Hola, mi nombre es Carlos Carbone y quiero dejarles un poema que se titula Nuestro País Soñé con otro país para ustedes, hijos míos Un país donde nadie me esquine el chocolate Un país donde la sopa fuera fiesta Un país donde todos coman caramelos El país real anda lejos de mis sueños Un hedor a traición todo lo invade Por ustedes y los demás niños seguiré soñando El dulce de leche, hijos míos, nunca baja las banderas